Hoy es un día mundial que se convocó en muchísimas ciudades y no quisimos estar ajenos a eso también. Acá por ahí vemos muchísimo más cercano el tema del cultivo, el monocultivo del pino y lo que es eucalipto y demás. Eso también trabajan con agrotóxicos y así los está yendo a todas las comunidades que viven cerca de los cultivos de pino y demás. Y bueno, realmente no estábamos ajenos a esa situación. Así que bueno, nos parece importante por lo menos sacar un poco de información a la comunidad en general, venir al centro de posadas a trabajar este tema. Estamos luchando específicamente contra una empresa en relación a la producción de alimentos. Esta empresa es una transnacional, que se llama Monsanto, nos volvemos a decir. ¿Por qué contra Monsanto? ¿Por qué? Porque ellos están proponiendo un modelo de producción de alimentos que se basa en un paquete tecnológico que incluye pesticidas que ellos fabrican y modificaciones genéticas que vuelvan a los alimentos tolerantes en su crecimiento a los pesticidas que ellos fabrican. Esta empresa lo que hace con todo su poder económico es poner en los modelos productivos de todos los países su paquete tecnológico y entre ellos, y me parece que el tema principal, el más preocupante de todos, es el tema del patentamiento de las semillas. Que lo que obliga a pagar una patente, obliga a pagar en este caso a Monsanto, que son los que están haciendo punta en este modelo productivo y pagarles a ellos por las semillas, por la producción de alimentos, y eso va corriendo, le va sacando posibilidad productiva a los pequeños productores y a todo lo que tenga que ver con la producción local y con variedades locales. Entonces, no solo que comemos alimentos que están hechos con agrotóxicos y que están modificados genéticamente y que no sabemos qué repercusiones pueden tener a la salud esos alimentos modificados genéticamente, sino que vamos perdiendo las variedades locales, autóctonas, los cultivos que se consumen en el lugar y vamos perdiendo calidad nutricional en la comida buena. Cada vez lo tenemos más cerca, cada vez lo consumimos más, cada vez ya tenés menos opciones, ¿entendés? Para decir, bueno, esto yo no lo quiero consumir. Bueno, ¿cómo haces? Bueno, tengo que cultivar. Bueno, ¿a dónde saco la semilla? Y bueno, tenés que ponerte a buscar productores orgánicos, tenés que ponerte a tratar de acceder a otro tipo de semillas que no son transgénicas, y cada vez se está volviendo más difícil eso. Hay que identificar claramente a Monsanto como los principales responsables de ese modelo productivo y empezar a ver cuáles son las escalas de producción que son más sanas con respecto al uso de los recursos y de los entornos naturales, que son las escalas que se relacionan entre ellas, que son pequeñas a escalas y se relacionan entre ellas a nivel local y respetan el medio ambiente, respetan los entornos naturales, respetan la biodiversidad local, respetan la cultura local. Empezar a relacionarnos con los sistemas productivos locales que están vivos, que existen, que resisten, que tienen amigos en las ciudades, que intentan difundir sus actividades y que vamos tratando de juntarnos, de articular y de darle espacio, lugar donde desarrollarse, esas maneras de producir que son, como decía, respetuosas con los entornos naturales y con la forma de vida humana. El cambio también lo genera uno de los que consume diariamente, entonces tratar de ser consciente de la alimentación es un paso fundamental en la vida de una persona, y ser un poquito más consciente y buscar información para consumir es importante también. Creo que lo importante sería empezar a trabajar con todo lo que sea bancos de semillas locales para empezar a preservar y que cada uno de nosotros nos transformemos en un guardián de las semillas, porque cuando perdamos las semillas vamos a estar perdiendo nuestra independencia, nuestra libertad y nos van a estar diciendo qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos comer, ¿no es cierto? Y qué sistema productivo utilizar. Hoy de pronto es Monsanto, pero en realidad Monsanto es la punta de un iceberg de una cantidad de empresas y un sistema y un monopolio. Teniendo en cuenta también que tienen un estado que se tapa un ojo y mira únicamente con el otro y con ese ojo que queda siempre le estás dando el guiño a las grandes empresas y a las grandes corporaciones de afuera, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer hoy por hoy es hacer un grito y armar un estado de conciencia de no a ese tipo de consumo, si ya una cantidad de países no lo están haciendo y ya ha habido quemas de campo, ha habido quemas de carga de maíz y todo lo demás teniendo en cuenta este tipo de cosas, que nosotros también podamos ser conscientes, que no nos digan a nosotros los misioneros qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos plantar. Una soberanía inventaria muy importante que se está perdiendo y la agroecología siempre existió, no es una cosa nueva, ¿no es cierto? La agricultura antes hacía agroecología. Después de la Revolución Verde se le impuso un sistema productivo que es un paquete tecnológico al cual hay que responder por cuestiones que tienen que ver con políticas crediticias, internacionales y hay gente de afuera que ha armado esto. Esto es algo muy bien armado, donde no se falla y donde hay mucho dinero porque por sobre todas las cosas lo que prima acá es la necesidad y las ansias de poseer y de tener. Con este sistema no hay respeto a nada. Para formar un centímetro de suelo necesitamos 100 años. Cualquiera de estos sistemas en minutos lo eliminamos. Entonces cuando estamos eliminando el suelo, cuando estamos eliminando las semillas, estamos haciendo un atentado contra la vida. Tenemos un mundo que temporariamente somos administradores de este mundo. Nosotros tenemos que dejar algo a las generaciones que vienen. Entonces decir que no es un grito de compromiso con el que viene, no solo con nosotros. Nosotros ya tenemos la vida jugada. El que viene, ¿qué va a recibir esto? Entonces justamente hoy es un grito contra eso. Y es un grito que tendríamos que entrar en estado de conciencia. No tiene que ser el primer grito, tiene que ser el inicio de una cantidad de gritos que digan más. El honor en el que viene, es un grito que no es un grito. Gracias por ver el video.